Maniobra de Rauhtec Es una maniobra específica para hacer una extracción rápida de la víctima. Esta maniobra se realiza cuando la víctima está inconsciente y no respira. A la hora de la extracción, lo más importante es mantener un correcto control cervical, cabeza, cuello o tronco. Lo primero que realizaremos será colocar nuestro brazo derecho por debajo de la axila derecha de la víctima. Y a continuación, introducimos nuestro brazo izquierdo por debajo de su brazo izquierdo, sujetando la mandíbula del accidentado. Una vez que tenemos sujeta y controlada la víctima, la extraeremos hacia nosotros con cuidado de no golpear la cabeza con el vehículo. Colocación de collarín El collarín, como norma general, se colocará siempre a toda persona que haya sufrido un traumatismo. Para su colocación, lo primero será tomar la medida para hacer el correcto ajuste del collarín. Esta medida la trasladaremos al collarín, que es regulable en altura. Una vez ajustado el collarín con la medida idónea, se procederá a su colocación. Esta la realizan siempre dos personas. Una estará continuamente realizando un control cervical, alineando el eje cabeza, cuello y tronco, y la otra será la encargada de colocárselo. A pesar de lo molesto que resulta el collarín, se debe ajustar para evitar los movimientos con la cabeza comúnmente llamados del sí y el tal vez. Extracción con tablero largo en ángulo 0 grados Estando dentro del vehículo, con la ayuda de los sanitarios, tendremos colocado el collarín y continuaremos con el constante control cervical. Para poder introducir el tablero, abatiremos el asiento si es posible, y si no, lo retiraríamos con las técnicas de extricación aprendidas. Sin dejar de hacer el control de cabeza, cuello y tronco, sujetaremos la espalda de la víctima mientras introducen el tablero largo. Este debe descansar en la parte baja de la espalda del accidentado. Con mucho cuidado, iremos descendiendo a la víctima hasta apoyar su espalda en el tablero. Cuando el que está a la cabeza ordene, todos los miembros movilizarán el cuerpo para colocarlo en el tablero correctamente. Anteriormente, nos habremos asegurado de no tener ningún tipo de atrapamiento en ninguna extremidad. Con la víctima colocada correctamente en la tabla, la desplazaremos en bloque hasta sacarla fuera del vehículo. En caso de estar la camilla cerca, la depositaremos en ella, para su posterior embarque en la ambulancia.